¡Ahhh! Trago el arancel de careco ¡Ahhh! 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 ¡Ni lo ven por nada! ¡Ahhh! 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 ¡M performer! ¡M SAYG особ forecast!!! Qué riego cómo El tíker se fue corriendo en el masivo ¡Por favor! ¡Ah, claro! ¡No vas a andar! ¡No uno! ¡Claro que debería cobrar la entrada! ¡Oh, sí! ¡No uno! ¡No uno! ¡Muele humano! ¡Muele humano! ¡Ahí hay dos tíker! ¡Aquí está en corto de nada! ¡Este vato me chica, güey! ¡Vengo a uno! ¡Baste! ¡Me quedo tío el sniper, eh! ¡Boomer! ¡Muele humano! ¡Muele humano! ¡Señor de lo duro! ¡Y yo no tengo cuidado! ¡Pero muere mal! ¡No me tengo que respetar! ¡Muele humano! ¡Muele humano! ¡Pero muere! ¡Muele humano! ¡Muele humano! A ver, será por lente, voy a probarlo. ¡Vengo a uno! ¿Otro bugger? ¡No se ríe! ¡Ve, boomer! ¡Vamos a matar, es el pilar! ¡Ve, barro! ¡Ve, barro! ¡Ve, barro! ¡No te maté! ¡Ve, barro! ¿Eso es como cambia? Fíjate. ¿Cambia? ¡No, no, ahora! ¡El boomer no quedó! ¡Aquí está! ¡Gurio! ¡No, el que había tirado de este! ¡Está avanzando! ¿Eso es un vato a la izquierda? ¡Un sniper voy a matar! ¡No! ¡Lachando humo! ¡Vale! ¡Lachando humo! ¡Vale! ¡Está muy duplante! ¡Vamos a tocar el cuerpo! ¡Está cortado! ¡Está cortado! ¡Necesito ayuda! ¿Para qué? ¿Para qué arremate? Se va a levantarme, ya que se caigo otra vez. De nada, de nada. Uy. ¿De qué decir bala ya, güey? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Ala a la que! ¡¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ... ¡Ey!! ¡Para caiga, mira! ¡aho! ¡Hallo, gate, roj! ¡Vámonos! ¡Caltus! ¡Ah, buena bola, eh! ¡A ver! ¡Ay! ¡Búmero! ¡Caltus! ¡Búmero! ¡Caltus! ¡No! ¡Búmero! ¡Qué patrón! ¡Viva los que nos van a matar! ¡Qué patrón! ¡Viva los que nos van a matar! ¡Mierda la patada! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Viva los que deberían corromper la lama! ¡Gracias! ¡No tiró! ¡Con pichero! ¡No estamos a muslar el volumen de ustedes! ¡Quieren por arma! No tengo nada. Entendido. No mames, wey. Atrás de ti me pato, eh. ¡Hala, ven! Bien. Se me olvidó que otra es la nace. No hay que ir. Ok. Ahí está el medio, uno. Siento lo de los nezos. Llegan dos. De que lado, del lado del lecho, creo. Sí, acá viene uno. Ah, saludo, wey. Es un mampón, wey, wey. Es un grisimo embarazo, wey. No, pete a la verde, wey. Vamos a volar ese pincio ruido, porque no... No se trata del cielo. Sabe qué pasa. No. Ok, vamos a ir, sub&trave. Ok, vamos ajar. Ok, vamos a pegar al lado del lado. No, no... Pantame, vamos a pegar. Oye, au sarte? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienen que invitar, ¿cómo está el pedo? Se tienen que salir. No lo sé, a ver, mataron sin piedades, te puedo invitar. Te tragaste el boomer. No, no lo vi, yo lo vi un muerto. Nunca lo vi. Es como el hombre. Que explotó del vaso enseguida. Me veo el infierno. ¿Qué pedo Sammy? ¿Se puede venir así que no? No, no puedo. A menos que... Si no va para acá. Creo que están a medio progreso. Espérame. No estás en línea Sammy, no te veo en línea. ¿Cómo no? Pues no, ¿cómo no te veo en línea? Tengo una madre de lag yo, güey. Es loco que hay cosas aquí.